Alza las manos y dame la gloria a Dios. Alza las manos y alabadle como niños, el Señor. Dios dijo a Noé, construye una barca, Dios dijo a Noé, construye una barca. Toda ella hecha de madera, de arbolitos, el Señor. Ahora viene lo bueno. Los animalitos subían de los celdos. Los animalitos subían de los celdos. El elefante y el pingüino, criaturas del Señor. Los animalitos subían de los celdos. El cocodrilo y la ardilla, criaturas del Señor. Más animalitos. Los animalitos subían de los celdos. Los animalitos subían de los celdos. El canguro y el gorila, criaturas del Señor. Si tú vas al cielo primero que yo, si tú vas al cielo primero que yo, diré a todos esos angelitos que también diré yo. Alza las manos y dale la gloria a Dios. Alza las manos y dale la gloria a Dios. Alza las manos y alabadle como niños, el Señor.